Soñamos un gobierno digital y lo hicimos real. Un libro que recoge los logros más importantes de gobierno digital de Colombia. Al igual que el trabajo articulado con otros ministerios, entidades, sectores y ciudadanía durante este cuatrenio. Los invitamos a descargar nuestra aplicación de realidad aumentada, que ya está disponible para Android y próximamente para iOS, para que puedan vivir una experiencia interactiva. Solo deben ingresar a gobiernodigital.mintic.gov.co slash realidad aumentada slash Seguir los pasos y escanear los íconos de realidad aumentada en el libro. Un texto con los hechos trascendentales en esta historia hacia la transformación digital del país.